Yeah, mira aunque sea negocio, mi vida yo la gozo Quien chinda fuera a creer que soy de vaya hermoso La vida va que pega, escucha bien el tema Que si tu juegas con la lumbre vas a ver que Tra, tragos pa' guardar penas, bolsitas de maicena Arrasca madre en el freeway sin señal Al, alto como una antena, compro puras docenas De Tamaulipas envolvidos pa' la calor Mira prenda la leña, demostremos la seña Bien decididos a este juego me despedes Aquí no habrá otra chance, esto es pura venganza Peleando por mi gente movida que no des Aquí ya no hay confianza, fuera bajo defianza Ya perdí yo esperanza, el cohete si se lanza Es obligado a mantener algo que te mata Y no hablo de navaja, sino de mi mami Libras, vibras en costales, vienen del Macal Cuadros, cuadros con el sello en DJ's Crew Yo tengo jales 5 morgen, yo tengo jales xavier gegen Calles, si dame mas, mas dinero Multiplicalo, y si te sale corto la conecta Brincalo, a huevo el dinero Hace que baile el perro Yo comencé de cero hasta un pinche cuadro Ella es mi amiga, es de la calle, es parte de mi vida Es italiana, 15, 15, yes I love my nina We make it happen loco, pesamos chingos chopo Cartel del golfo y como yo, nunca va a haber otro Si así es el juego, hay que saber ganar y perder No necesito a nadie, necesito mas papel Soy loco, ya sabes, no necesito a nadie Just me and my dog, nobody, me nobody No necesito nada, pero lo quiero todo Necesito papel, diamantes y mas oro This is Azteca, put a mob, this is the dog game No necesito nada, pero lo quiero todo Necesito papel, diamantes y mas oro Give me the monies, it just, it just in your dog game This is Azteca, put a mob, this is the dog Coke, Coke sales, transactions in hotel Fuck, fuck jail, all my lives I live in hell Make, make, mail, count profits and don't tell Post, post, bail, wholesale we do well Fast, fast life, I stay in the front seat Tio, tio, maintain to stay on the feet And I strap all my greets like a football player El, el gordo, fero, chingos de feria Vivo de adictos y de esta pinche musica Prueba mi musica, fuma mi musica La feria viene y va, baila con Santa No, soy Mr. Taz en este mundo Mucho, mucho mas I love it, quiero grab a scoop a bitch And then I smash It ain't no fun, ese, if I don't fucking pass Casar un nido, más y menos, una pinche puta Casar un nido, más y menos, unche pinche puta No necesito nada, no, 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 lo quiero todo Necesito papel, diamantes y más oro Give me the money, bitches, bitches in your cock game This is Azteca, por amor, this is the top No, no necesito nada, pero lo quiero todo Necesito papel, diamantes y más oro Give me the money, bitches, bitches in your cock game This is Azteca, por amor, this is the top Game